¿Qué tal a todos? Vamos aquí de nuevo con vosotros desde el centro de Barcelona, calle de Pique. Vamos a hablar de juego corto otra vez y vamos a hablar un poquito de lo que les pasa a la cabeza, a los profesionales en el juego corto. Una de las claves del juego corto es intentar conseguir un contacto directo, o si no es directo, justo detrás tocas el suelo. Es clave para poder controlar la distancia, la trayectoria de la bola. Y una de las cosas, si observas el juego de élite en el juego corto, es su arranque, su arranque hace que la cabeza, en vez de ir a la derecha, que se le vaya a la izquierda, se acerca un poquito al objetivo. Verás muchos jugadores de profesionales en la tele y si observas fijamente la cabeza, se les va legermente hacia el objetivo. Entonces, eso es una consecuencia del mantenimiento de las manos bajas en el primer tramo. Casi tienes esa sensación de que las manos... Esto me gustó, las sensaciones. Si imaginas que tus manos están en el agua, estás en la piscina y las arrugas de las muñecas están por debajo del nivel del agua, la sensación en la subida debería ser, en el arranque, de mantener las manos por lo menos en el agua, por no decir bajar un poquito. A la vez, estoy inclinando mi columna a la izquierda rápidamente, eso hace que el hombro izquierdo baje, hace que todo mi lado izquierdo baje, y a consecuencia de esa inclinación a la izquierda que hago, y el mantenimiento de las manos bajas, mi cabeza acaba desplazándose legermente hacia el objetivo. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos, me adelanto un poquito a la bola. Estoy por encima. También consigo que mis manos no se desplacen excesivamente a la derecha. Esa es una de las claves y hemos hablado bastante de esto en otros vídeos. Acabo la subida, si hago una subida hasta tener el palo paralelo al suelo, la punta del palo no se me ha desplazado mucho a la derecha. Está prácticamente, desde mi perspectiva, aquí lo veo encima de la bola todavía, alineada con la bola. Veo muchos alumnos por arrancar más con las manos y antebrazos, levantando el palo, y eso hace dos cosas. Hace que la cabeza, si hace algo, se desplace a la derecha, cosa que queremos evitar a toda costa, y que el palo también se desplace excesivamente a la derecha respecto a la bola. Es un golpe corto, no tenemos mucho tiempo en la bajada para resituar el palo, entonces no conviene que la levantes y que la desplaces mucho a la izquierda. Va, perdona, a la derecha. Entonces, así, por ejemplo, la punta del palo igual se ha desplazado, que son, 12 centímetros, 15 centímetros a la derecha de la bola. Vale, no, lo que quiero, lo que quiero es justo de lo contrario. Sensaciones de, sensación de manos bajas, tirando de oblicuos para bajar el lado izquierdo, inclinándome a la izquierda, así la cabeza se me va hacia el objetivo, me estoy desplazando hacia el objetivo a la izquierda, para ayudarme a mantener la punta del palo encima de la bola. Ahora tengo menos trabajo en la bajada, es mucho más fácil, mucho más fácil que toque la bola primero, o si no, justo detrás. Me permite también poder soltar la mano derecha, utilizar el bounce un poco más, añadir un poco más de margen, como hemos comentado en otros vídeos, al juego corto. Vale, entonces, para resumir, lo que hacen las manos y los oblicuos, vale, mis manos se quedan bajas, no salen del agua, tiro de los oblicuos para tirar el hombro izquierdo hacia abajo, me inclino a la izquierda y así mi cabeza se me va ligeramente, ligeramente a la izquierda hacia el objetivo, para ayudarme a no desplazar el palo y garantizar el aumentar las garantías de tocar la bola primero, si no justo detrás. Muy bien, muchas gracias por darlo, muy interesante esto, para mejorar el juego corto enseguida. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y hasta pronto, adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo, si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.